Pues, vamos a entrar, ¿no? Un barco. ¿Dónde estoy yo? Vale, barco de cinemática. Un barco, ¿eh? Ayer, ¿no? Ayer, una triste estampa... Una triste estampa. ¿No es así? Era el barco de mi padre. Le sirvió bien durante más de 50 años. Pero ahora casi no puede mantenerse en flote. Esperaros que vamos a tener que arreglar el barco, ¿eh? La repararía yo mismo, pero no tengo los materiales adecuados, muchacho. Cuidado, ¿eh? Ayer, vale. Ayer es el nombre del barco, ¿no? O no sé, no sé lo que quiere decir Ayer. Ayer. No entiendo. Ayer, 200 unidades de madera noble para reparar la cubierta. Pero también tendremos que hacer funcionar la máquina de billete y reparar el ancla de iridio. Bueno, que es verdad que tiene un ancla de iridio. Si pudiese... Hacerme con los materiales indicados y reparar a esta buena chica, bueno, podría llevar en llevarte a Isla Jengibre. Isla Jengibre. Bueno, bueno. Isla volcánica, llena de loros, extraño o eso dicen. Vale, la Isla Elecho, ¿no? Me gustaría ayudar, hombre. Por supuesto. La verdad. Tengo ganas. Ayer. Ayer es el nombre del barco seguro. Sabía que lo harías, muchacho. O está mal traducido, que puede ser. Dejaré esta puerta abierta para ti. Puedes venir y dejar los materiales cuando quieras. Vamos a ver qué materiales nos piden. Puede ser que los tengamos todos, ¿eh? ¿Esto qué es? Significa. Esta máquina puede ser reparada con 5 pilas. La cubierta puede ser reparada con 200 trozos de madera noble. Y el ancla puede ser reparada con 5 lingotes de iridio. Lo hacemos, ¿no? Pues venga, vamos a hacerlo rápidamente. Voy a dejar el caballo aquí. Vuelvo. 5 pilas, 200 de noble y 5 de iridio. Vamos a completarlo rápidamente. 5 pilas, 5 de iridio y 200 de noble. ¿Dónde está la madera noble? Menos mal que he estado farmeando madera noble. Porque dije, seguramente, si metieron las palmeras, seguramente que la madera noble fuera importante en algún momento de la actualización. Ahí está. La primera en la frente. Vamos allá. Vamos a reparar eso. Y después iremos a lo de Robin. Si me da tiempo. Que creo que sí, que con los telestransportes es muy rápido todo. Y vemos la cinemática de estos de las islas. Y podemos descubrir ahora las islas y esas cosillas. La verdad que es bastante bueno. Vamos a meterlo. Donar 5 pilas para reparar la máquina de entrada. ¿Sí? ¿Sí? Y sí. Has encontrado todos los materiales. El barco será reparado esta noche. ¿Vale? Pues esto listo. Hasta mañana no tenemos la cinemática. Vale. Cinemática. Tenemos a Robin y a Willy. Robin, tú deberías estar trabajando en mi casa. Pero vale. Willy y Robin trabajando. ¿Vale? Pues hoy podremos... Día 1 de verano. Podemos ir en barco a las islas. El hecho.